¡Hola! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a Virancito. No olvides suscribirte a este canal. Amigos, estamos presenciando este duelo México vs Panamá. Es una alegría completamente ver que México ya está clasificando a la siguiente etapa, donde tendrá que enfrentarse a Estados Unidos. México está callando bocas, amigos, con este logro, así como a los de la prensa de Panamá, ellos que decían que México no tenía la capacidad para ganar a Panamá, que estaban yendo al enfrentamiento ya con la derrota en las manos. Pero miramos como México les está callando la boca con estos dos primeros goles del primer tiempo. Escucharemos ahora el antes y después de la prensa panameña, ahora que México está llevando la delantera en este encuentro. Panamá y México se enfrentan en la semifinal de la Liga de Naciones de la CONCACAF, en un partido que tiene tintes de revancha, luego del choque, en la final de la Copa Hora 2023. Ya como en esa ocasión tendremos un partido muy peleado, cerrado, con mucho roce y con pocas oportunidades de gol. Donde no tengo ninguna duda que es de que nuestra selección canalera nos tarda el triunfo, ya que seamos realistas. México ya no es el gigante de CONCACAF, es un equipo chico, con todo el respeto para los mexicanos. Un día fue algo teatriste para Panamá. El día de hoy un equipo chico, sin cualidades, nos eliminó de la final de la Nations League. Es increíble, México trae a sus nacionalizados y pasa esta paliza. Es injusto. Solo deberían jugar con jugadores nacidos en México. Porque es injusto. Deberíamos quejarnos de esa. E ir al TAS, que anulen este partido. Siempre los mexicanitos nos roban nuestros triunfos. Así es amigos, como podemos escuchar, la prensa panameña no daba ni un poco de fe a nuestro tri, pero ellos, como siempre, demostrando que las ligas MX están por encima de cualquier barrera, por encima de cualquier crítica. Nuestros aztecas están imparables y vienen con una racha de victorias al equipo de Panamá. Así que mis amigos, ¿ustedes qué piensan acerca de la prensa panameña? Que decía que México ya tenía perdido este encuentro y ahora están asombrados con la magnífica participación de México. Hazme saber cómo estás viviendo este encuentro y arriba México. Déjame tus impresiones en la cajita de comentarios aquí en Viralcito.